Música No, 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 pasa mi chica Es que anoche me he visto como anoche La pan, la pan, la panas, hey Las, las Mis perios lindas Y los bolasteros de Bolivia Música Música Oye, ya me hace calor Música Si, si, si Música Música Oye, cachorra, te recorres en Buenos Aires Hermano, cuando nos sacamos la sombrera Música 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 Sé que me costará, que me costará, cuando lo que sé, ahora libre quedará, libre yo sé, eso es tu libertad, dame mi soledad. Ahora libre quedará, libre yo sé, eso es tu libertad, dame mi soledad. Ahora libre quedará, libre yo sé, eso es tu libertad, dame mi soledad, dame mi soledad. Ahora libre quedará, libre yo sé, eso es tu libertad, dame mi soledad, dame mi soledad, dame mi soledad, dame mi soledad, dame mi soledad. ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! ¡Atención!